A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo